Así es que seguramente se han preguntado si la meditación es un ejercicio. Vamos a contestar esa pregunta. Brenda, contéstanos por favor, nadie mejor que tú para decir. ¿La meditación es un ejercicio como tal? Mil gracias. Cuando me dijiste que íbamos a hablar de esto, dije, está increíble, porque es una analogía que yo hago. Tengo ya formalmente dando clases de meditación como dos años y medio, y siempre comento esto. Cuando llega gente nueva y me dice, oye, no, mi mente está muy activa, pero bueno, para sí me relaje mucho. Y yo, es un gran logro. O sea, la meditación es como un ejercicio, es un músculo literal. No puedes llegar un día a jugar tenis y decir, ay, ya, me fue perfecto. No, tienes que practicar, practicar, practicar. Meditación es lo mismo. Por supuesto que lo sé. Yo lo estuve haciendo durante varios meses y lo dejé, te estaba comentando hace ratito. Lo dejé un tiempo y dije, ay, es como cuando a mí me preguntan el ejercicio, ¿no? Oye, tuve resultados un mes, dos meses y luego lo dejé. ¿Por qué lo dejas? Sabes, no es nada fácil, pero una vez que alcanzas ese grado de meditar, es impresionante. Obviamente hay que trabajarlo constantemente. Cualquiera puede meditar, Brenda. Cualquiera puede meditar. La cuestión es tener ganas, tener la disposición. Ahorita hablamos como de pasos que nos pueden ayudar para lograrlo. Y sí, la cuestión es tener ganas. Ajá. Ok. Contigo llegan de todas edades. De todas edades. Bueno, ok. Tengo un librito de técnicas de relajación para niños. Ahí hablo un poquitito de los tiempos para cada edad. Cuando estamos hablando de niños, a lo mejor un minuto, dos minutos es suficiente. Porque esos son sus lapsos de concentración. Pero si estamos hablando de un adulto, si es nuevo a la práctica, podemos empezar con 5 o 10 minutos. Meditar 15 minutos diarios podría ser ideal. Y ya si de veras le estás entrando y estás estudiando a fondo filosofías orientales, puedes hasta meditar una hora diaria. Yo he tenido periodos donde medito dos horas al día. Dos horas. Una mañana y otra en la noche. Es que es difícil. Yo, por ejemplo, lo empecé a hacer 24 minutos. Yo tomé un curso y me dijeron que 24 minutos era un muy buen tiempo. Y no sabes. O sea, al principio es de que, híjole, ya va a acabar. Como la película esta de Julia Roberts, ¿no? Comer, rezar y amar. Que estaba así como que, ¿qué onda? Entonces, a mí me pasaba lo mismo. Pero realmente que fue después, como yo creo que de un par de meses, cuando sentí lo que era meditar. Es como cuando haces una muy buena rutina. Dije, ¿cómo te sientes después? Es impresionante, ¿no? Y eso es bien. Por ejemplo, ese podría ser el punto final de los pasos a la hora de meditar. Hacer un proceso de reflexión al terminar tu práctica para decir, ¿cómo me sentí? ¿Qué pasó? ¿Y qué beneficios hubo? Porque lo natural de la mente siempre es decir, ay, me distrajo un montón. Ay, me estaba súper incómodo en la postura. Ay, y solo te quejas. Entonces, tienes que hacer un cierre de decir, sí, me relajé. Uy, mi mente es súper activa, pero la pude ver a la distancia. Ah, te dio perspectiva. Ay, empecé a ver cómo, híjole, sí estoy bien triste por X cosa. Ah, tu mente te está mostrando que tal tristeza, trabájala afuera, pero sigue meditando. Hablando de la postura, tú ahorita lo dijiste. A mí me pasaba mucho eso al principio. Me empezaba a doler, o sea, me dormía el pie y de repente ya nomás estaba pensando en el pie que se me estaba durmiendo o en el calambre que me estaba dando, en la pompa o en la espalda. Entonces, ¿qué tan importante es la postura? Lo importante de la postura es que te ayude a concentrarte, que estés relajado, pero que no te duermas. Es como un punto intermedio. Sí. Y que te... Eso no tiene que ser a fuerza flor de lotos. No, hay que huir de los clichés. Es un cliché. Es un cliché. Igual que la vestimenta. Puedes estar vestido en ropa deportiva, puedes estar vestido como te vistes de diario, pero que te permita respirar, eso sí. O sea, si te aprieta y no puedes respirar bien en el vientre, pues estorba. Pero de ahí en fuera te puedes vestir como se te pegue la gana. De hecho, si lo vamos a hacer ahorita en unos minutos, tú lo vas a hacer con ropa normal, de civil y yo con pants. Pero entonces, lo puedes hacer donde quieras, ¿no? Pero como dije al principio, sí es necesario un lugar donde no haya distracciones. Yo conozco gente que dice, yo puedo meditar en el tráfico, en medio de reforma con ruido, pero eso ya tienes muy adelantado el camino. Por ejemplo, hay técnicas de meditación donde lo que haces es ir expandiendo el rango de tu conciencia. Te sientas y dices, ¿qué es todo lo que escucho? Escucho la conversación de al lado, estoy escuchando el coche que frenó por allá, estoy escuchando el claxón por allá. ¿Qué estás haciendo? Poniendo toda tu atención en los sonidos. Entonces, puedes estar en un lugar muy ruidoso poniendo toda tu concentración en los sonidos. Es un tipo de meditación. Sí se puede. De poderse se puede. Yo sé que hay muchas técnicas. Entonces, no pensar en nada. Nada más concentrarte en tu respiración. O hay meditaciones que al contrario, ¿no? Gran mito. Siempre que me dicen poner la mente en blanco o no pensar en nada. No, la meditación es, si te va a ser como una, para hablar como en general, porque hay muchísimas corrientes, hay muchísimas filosofías desde las de acá, porque en Occidente también tenemos técnicas de meditación y de contemplación en el catolicismo, si quieres, porque, bueno, América Latina es más católica, ¿no? Claro que hay técnicas de meditación y contemplación ahí. El rezar, se podría decir que es una técnica de meditación. Es una técnica de meditación y de contemplación, el orar también. Entonces, ahorita estamos mirando mucho más Oriente, está de moda, tenemos más apertura, eso está padrísimo, está de moda, tenemos que aceptarlo. Sí, yo sé, somos de modas. Es una moda muy padre, ¿no? Es una moda padrísima. Es una moda muy positiva. Bendita moda. Pero, bueno, resumiendo, no es no pensar en nada ni es poner la mente en blanco. Meditar es mi definición, mi definición es reducir el número de elementos de los que está consciente la mente. Si esta es mi mente, mi mente en lo cotidiano está, ay, la lavadora, el súper, pasar por los niños. ¿Qué voy a hacer al rato? Fuera al gimnasio, ay, no pasé al banco. Eso. Meditar es decir, ah, la lavadora, al rato la pongo. Ay, ¿qué hago? Concentro toda mi mente en un punto de apoyo. Un punto de apoyo puede ser un mantra, la respiración, la oración, una visualización, los sonidos. Concentro toda la atención, toda la fuerza de mi mente en una sola cosa. Eso es meditación. Concentrar el poder de mi mente en uno. Me voy a distraer en algún momento, sí, lo importante y la práctica, la disciplina que lo hace como deporte. Es decir, ya se me fue la mente, ah, la vuelvo a regresar a mi punto de enfoque. Ya la vuelvo a jalarle, jalarla cada vez. Es un gran problema que tenemos los seres humanos en general, ¿no? No vivimos en el presente, que el presente es realmente lo único que tenemos. El futuro no existe, el pasado tampoco existe, es el presente. Entonces, la meditación creo que es el punto para poder vivir el presente, ¿cierto? Y la naturaleza de la mente es pensar. Entonces, no podemos decirle que no piense, tenemos que decirle sí piensa en esto. Me decían a mí que es como el changuito, ¿no? Que esté en la rueda, es tranquilizar al changuito y que se siente. Y le dices al changuito, te bajas de la rueda y entonces te enfocas en esto. Pero le tienes que decir que sí. Si yo te digo, no hagas, no pienses, no te muevas, entonces que sí. Dime que sí. Y para eso sirven los puntos de apoyo en las diferentes técnicas de meditación. Ok, entonces la respiración es fundamental y tener un mantra es no fundamental, pero sí es como una ayuda. Lo que pasa es que si nos vamos a mantra, nos vamos a filosofías orientales. No todo mundo va a estar, no va a ser su idioma, por así decirlo. Entonces, es bien importante encontrar la meditación en el idioma que te hable a ti. ¿A qué me refiero con idioma? Va a haber gente que le va a gustar el mantra, va a haber gente que le va a gustar oración, va a haber gente que le va a gustar sonidos y se va a poner sonidos del mar y se va con eso a poner a meditar. Gracias.